Oye, hermano, yo compraba uno de esos cuando yo era chiquitito, compraba uno de esos. Ahora ya ni los vende. Ahora no te lo come y ya basta. En la china había dos chinitos que comía su agua con sus palitos. Pero un día el agua se puso duro y se metieron los palillos en el... Oye, ¿en qué estás? Ahora, ¿qué haces? ¿Estás jugando la agua? Ya, la dos. Ganaste un peluche, por favor. ¡Por favor! ¡Basta! Hermano, ¿has comprado la película que te compré el otro día? ¿Qué? ¡Ey! ¡En qué está! Hermano, yo tiene que ponerse un cajón cuando yo llegué a... ¿Por qué, Nasi? Por favor, ¡ya basta! Oye, hermano, el otro día te caíste por pisar huevadas. Pero ahora lo sigues haciendo. Te vas a volver a caer, ¿ah? No seas eso. No, por favor. ¡Ya basta! ¿Qué así te caes? Tengo un oficio importante. Buenas noticias. Ojalá que no sea tan divertido. ¡Excepto! No, pero ¿qué hace? Nunca me meto en esto. ¡Ja! Se hace da! ¡Ah! ¡No! 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 Soy Leo Sansa Toyo de Día. Escuchemos. ¡Ajá! ¡Qué hueco!